Hace 10 años, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente surgió para hacer frente a la necesidad de garantizar a los pagadores de impuestos el acceso a la justicia tributaria y ofrecer procedimientos alternativos de solución de controversias que permitieran proteger los derechos de los contribuyentes de manera ágil y efectiva, lo cual se ha hecho realidad y poco a poco ha crecido hasta consolidarse. Somos el Ombudsperson Fiscal para los Contribuyentes de México. Hacer crecer a PRODECON no ha sido una tarea fácil. Se ha hecho frente a un conjunto de situaciones que se presentan en el día a día, como por ejemplo, con la actual contingencia sanitaria hemos adaptado nuestros servicios de manera virtual, atendiendo por asesoría remota, chat en línea, correo electrónico y de esta forma salvaguardar la salud de todos. Hoy festejamos el décimo aniversario como una institución que vela por los intereses de los contribuyentes. Somos pioneros en su defensa. Contamos con una delegación en cada estado del país y buscamos para todos una justicia tributaria, enfocándonos en los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. Queremos agradecer la confianza de cerca de 721.000 contribuyentes atendidos, a quienes les brindamos más de 1.556.000 servicios y que nos han permitido demostrar en estos 10 años que somos una institución que hace honor a su nombre y se destaca por mantener sus valores y principios. Nos complace compartirles algunos de nuestros resultados alcanzados durante estos 10 años. Atendimos aproximadamente 228.500 quejas y reclamaciones, más de 1.265.000 asesorías. Realizamos cerca de 80.000 representaciones legales, así como casi 1.900 consultas especializadas. Además, se han tramitado desde 2014 hasta septiembre de 2021 cerca de 15.200 acuerdos conclusivos. Hemos editado libros especializados en materia fiscal que buscan ser apoyo a los profesionales dedicados a la materia. Por otro lado, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre algunos casos relevantes y exitosos atendidos en PRODECON, mes con mes, desde 2014, realizamos la publicación PRODECONTIGO. Este año le hemos dado un nuevo giro. La convertimos en una revista electrónica mensual. Su eslogan, Conoce tus derechos tributarios, casos de éxito, lo dice todo. A esta publicación se han incorporado artículos que van a la vanguardia fiscal, escritos por especialistas en el tema. También en este aniversario nos complace presentar las siguientes publicaciones. Para niños, guía Mi Formación Tributaria, que contiene material didáctico interactivo y, para jóvenes, manual de orientación tributaria, ambos con el objeto de crear una cultura contributiva entre quienes son el futuro de México. Los últimos años han sido exigentes. Donde como equipo vivimos cambios, afrontamos desafíos y aprendimos que para PRODECON no existen los límites. Pero nada de esto hubiera sido posible sin los 758 colaboradores que formamos parte del equipo PRODECON. A los contribuyentes, mexicanos y extranjeros, agradecemos la confianza depositada, misma que nos ha permitido crecer profesionalmente y como seres humanos. Gracias. 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 ¡Gracias!